Bueno, el paro laboral a nivel estatal, debo decírtelo, es a nivel estatal, Tijuana, Ensenada, Mexicali, se viene a este paro en defensa de los trabajadores, ya que el día viernes no reciben su pago catorcenal, más un bono de 11 días que tuvo que haber hecho efectivo también el día viernes. Mira, primeramente iniciamos con el tema de que se les pagaba los días jueves, bueno, entendemos que dentro del marco de la ley lo pueden hacer el día viernes, brincan a este día, pero ahora pues ni tan siquiera los viernes, ¿no? Ahí el día viernes nos mantuvieron ahí con largas de que una hora más, una hora más, llega a las 3 de la tarde, no recibe pago, en otras ocasiones se había dado ahí alrededor de 4, 4 y pasaditas, pues no, nosotros estuvimos haciendo la gestión correspondiente el fin de semana y nos dijeron pues que simplemente no estaba el recurso que llegaría en el transcurso del fin de semana y bueno, vemos tristemente pues que nosotros decidimos convocar y vemos tristemente que ya es lunes, que son pasadas las 8 de la mañana, en la Ciudad de México, si fuera esto real pues que están por recibir un recurso, en México son las 10 de la mañana, ya lo tuvieran aquí en sus manos y nosotros vamos a permanecer aquí con los trabajadores hasta que llegue el salario a sus bolsillos, de esto dependen sus familias, dependen sus hijos, ahorita las temporadas imagínate nada más que un trabajador le corten la luz por no haber recibido su pago, no poder llevar alimento a sus hogares, o sea, esto es algo increíble pues, o sea, los trabajadores deben de recibir su salario, un salario que ya está presupuestado, un salario que está dentro de un presupuesto que fue autorizado ya en el Congreso, que no debe de faltar, que no debe de llegar a los bolsillos de los trabajadores y pues bueno, vemos tristemente que se da con jubilados, que ahora se da con activos, con esta dependencia tan humana como es DIF estatal y bueno, algo que pues que no está bien, pues nosotros exhortamos a la autoridad que se haga de manera inmediata este pago y que empiece a prever pues lo que vienen, vienen pagos de retroactivos y que ya los consideren que los toman en cuenta para no caer en este tipo de situaciones. ¿Está siendo algo recurrente en la falta de pago ya sea a los jubilados, ya sea a los DIF o en otras instancias a trabajadores sindicalizados? Sí, mira, yo creo que aquí el tema es, gobierno del estado o cualquier gobierno cuenta con diferentes partidas, yo creo que de ahí pudieran estar tomando para esto menos de los salarios, pues no queremos caer nosotros en esta dinámica donde tengamos que estar haciendo esto cada 14 días para exigir el pago, están las condiciones generales de trabajo, está presupuestado, no deben de detallar con esto, o sea, hay muchas cosas, vamos a mencionarlo así, donde pudieran tomar porque cada partida pues ya tiene su presupuesto, sin embargo hay otros lugares donde pudieran tomar para sacar esto adelante. ¿Están financiando los trabajadores con su sueldo otras cosas? Mira, no sé si esto esté sucediendo, no vamos a investigar esto, nosotros únicamente nos pagamos a derecho de lo que les corresponde a los trabajadores de base, que es su salario y es lo que estamos exigiendo.